Si yo pudiera robar de tu boca la miel que provoca esta sed que me mata Cerrar los ojos, tomarte las manos, decir que te amo y sin ti no soy nada Si yo pudiera viajar en tu mente tan solo un instante y estar en tus sueños Despertarías diciendo mi nombre, buscando mi cuerpo, mis ganas de amar Si yo pudiera corazón, si yo pudiera hacerte ver que estoy aquí enamorándome de ti Si yo pudiera corazón, si yo pudiera gritarlo de una buena vez Quiero ser tuya, tómame, si yo pudiera Si yo pudiera romper el silencio que llevo en el alma cuando estoy contigo Para calmar este fuego que llevo en las venas y el frío que cubre mi piel Si yo pudiera viajar en tu mente tan solo un instante y estar en tus sueños Despertarías diciendo mi nombre, buscando mi cuerpo, mis ganas de amar Si yo pudiera corazón, si yo pudiera Si yo pudiera corazón, si yo pudiera Hacerte ver que estoy aquí enamorándome de ti Si yo pudiera corazón, si yo pudiera Gritarlo de una buena vez Quiero ser tuya, tómame Si yo pudiera corazón, si yo pudiera Si yo pudiera